Antes que nada, quiero comenzar diciéndoles que si no se han jugado el juego aún, no es muy recomendable que vean este video, ya que contiene spoilers del mismo y no causará el mismo efecto en el jugador. Como veía que este juego se estaba volviendo popular, decidí echarle un vistazo. Lo primero que me encontré en el juego fue una nota que decía que no juegues al juego si eres una persona sensible o fácil de perturbar, así que con curiosidad y mi experiencia viendo los videos de Dross, le di a jugar. Poco a poco me fui envolviendo en la historia y hasta me olvidé del mensaje. Era entre semana, estaba enfermo y no podía dormir así que me levanté a las 2 de la madrugada a prepararme un té para la garganta. Toda la casa estaba oscura, yo estaba ahí con mi té y poniéndole play al juego. El ambiente perfecto, el té, la paz, el silencio, todo genial. Así que empecé con la historia. Realmente me enganché con la historia, cogí cariño a los personajes y al juego en sí. El juego te hacía tomar una que otra decisión, pero lo más curioso de este era que podías escribir poemas y acorde a las palabras que elegías, podrías conquistar alguna de las chicas del juego. Yo fui con Yuri como supongo que habrá hecho la mayoría. Desde ahí cada noche seguía un poquito de la historia. Nunca he sido de los que juegan este tipo de juegos, pero este en verdad me enganchó y el duro golpe que me dio fue algo, algo frío, algo inesperado. Algo que te tiene pensando la noche mientras intentas dormir, algo que te crea un vacío, algo de terror. Pero no es el terror del que todos estamos acostumbrados, sino más como el terror de un crepipasta de los buenos, como una de esas películas en las que el protagonista muere sin saber lo cerca que estuvo de lograrlo, o también lo describiría como tristeza o un leve trauma. Es una sensación como de terror y tristeza, pero ¿por qué? Bueno, empezaré resumiendo la historia. Todo comienza con Sayori, una amiga de toda la vida, deteniéndonos para que podamos ir a clases juntos. Poco después te preguntas si ya te has unido a algún club, pero tú no estás interesado en ningún club, entonces ella pasa insistiéndote que te unas al club de literatura, que al final por algo de manipulación y un panquecito, acabas aceptando. Y en el club te encuentras con tres chicas. Una es Yuri, una chica tímida, seria, intelectual y apasionada con la lectura, las historias profundas y llenas de metáforas. Luego está Natsuki, es tierna aunque no lo admita, le gusta el manga y las metáforas no van con ella. Por último está Monika, la presidenta del club, una chica intelectual, deportista y buena en todo lo que hace. De ahí, dependiendo de lo que contenga tu poema, podrás intentar conquistar alguna de ellas, creando situaciones en las que pasan tiempo juntos e irá surgiendo la magia. Después de varios días, dicen que habrá un festival donde todos los clubes participarán, incluido el nuestro. Pero te vas dando cuenta que Sayori está muy distanciada, no se percibe esa alegría que ella transmite. El fin de semana, preocupado vas a hablar con ella y esta te explica que sufre de depresión y que no encontraba una razón para seguir de pie. Ella te invitó al club para que hicieras amigos, tal vez una pareja y ella verte feliz, aun si para ella fuera egoísta. Bueno, a estas alturas, después de conversar con Sayori, pasarás el fin de semana con la chica que hayas elegido y pues, ya deberían estar enamorados a este punto. Algo muy duro del juego es que después de esto te dan la opción de declararte a Sayori o solo tenerla como una amiga. Pero aún así, dependiendo de la opción que tomes, tú le prometerás pasar el festival con ella y tratar de ayudarla a superar su depresión. Va empezando desde la siguiente semana lunes, cuando tú llegas primero al salón y solo está Mónica. Ella te pregunta por Sayori, pero tú le respondes, esa tonta debió haberse quedado dormido otra vez. Bueno, no debí haber dicho eso considerando lo de ayer, pienses. A lo cual Mónica responde que debería ser más considerado considerando aquella conversación, pero ¿cómo sabe Mónica de aquella conversación? En fin, tú te pones a revisar los panfletos, los poemas de todas las chicas están ahí, algunos los reconoces y al final te encuentras con esto. Asustado, le dices a Mónica que irás a ver a Sayori a su casa, a lo que ella te responde, está bien, pero no te tardes. ¿En qué estaba pensando, dejándola sola? Tuve que haber pensado un poco más por Sayori. Tampoco es que sea tan difícil levantarla o esperarla, si el solo hecho de caminar junto a ella a la escuela la hace feliz. Además, yo le prometí que todo saldría como siempre. Eso es lo que ella necesitaba, pensó. Una vez ya afuera de la casa de Sayori, él intenta llamarla al teléfono, pero esta no contesta, así que entra a su casa. Al igual no contesta el llamado, así que decide entrar en su cuarto. Entonces... ¡Suscríbete al canal! Este es el trauma. Después de haberte encariñado con el juego, con sus personajes, con Sayori. Que te salgan con esto, no es algo muy bonito que digamos. Después podemos ver como el protagonista se lamenta no haberla apoyado y que le gustaría corregir ese error. Después podemos observar la pantalla de fin. Ok, bueno. Tal vez solo nos salió un final malo. Mala suerte. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo a ver si nos sale un final feliz. Wow, wow, wow. ¿Pero qué pasa? Encuentras un error en la pantalla de inicio. Y al iniciar una nueva partida encuentras errores. Y te das cuenta que Sayori ya no está en el juego. Tampoco está en los archivos del juego y el juego en sí está tan roto que puedes encontrar cosas realmente extrañas. Y al buscar a Sayori en los archivos del juego me topé con esto. Es un sentimiento muy feo el saber que no puedes hacer nada para cambiar esto. Si no solo puedes ver como todo este mundo se va destruyendo poco a poco. Sientes impotencia, incomodidad, todo ha cambiado. Cambia la historia, hay errores. Ya no está Sayori y ya no va a estar nunca más. A esto me refiero con ese sentimiento. No al susto, sino a esto. Get your ass in there. I gently open the door. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. What the fuck? What the hell? What the hell? FUK! No choice. I gently open the door. SAB! Uuuhh. FUK! ¿Qué es esta música? No choice, I gently opened the door. Oh my god. Dude, what the fuck. Sí, a esa reacción me referí. Lo feo es que cuando jugué al juego y vi esa nota, yo pensé que tal vez el juego tendría algún screamer o probablemente hentai. Nunca imaginé que este nos atacaría directamente a la moral y nos llegara a traumar o a aterrar tanto. Y pues, esta es mi primera experiencia con el juego. Esto es lo que corría en mí la primera vez que lo jugué. Ahora solo queda buscar secretos, recorrer nuevas rutas y ver qué pasa. Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!